y autoridades de gobierno y municipio de Guayaquil y la fiscal comparecerán el viernes ante la comisión de justicia para este viernes 9 de septiembre están convocados a comparecer ante la mesa legislativa el consejero presidencial Diego Ordóñez los ministros de gobierno Francisco Jiménez del interior Patricio Carrillo y la alcaldesa de Guayaquil Cinta Viteri para tratar los temas concernientes a seguridad la información la tenemos en detalle tras la explosión registrada en el barrio Cristo del Consuelo en Guayaquil en la que se reportan pérdidas humanas y heridos el gobierno de ecuador declaró el estado de excepción durante 30 días en la ciudad y el ministro del interior ofreció una recompensa de 10 mil dólares por información que ayude a descubrir a los responsables del atentado ante estas situaciones de violencia la alcaldesa Cintia Viteri declaró que las bandas criminales que operan en Guayaquil se han convertido en un gobierno dentro de otro gobierno en el ecuador a estas declaraciones se suman las del ministro de gobierno Francisco Jiménez quien afirmó que el atentado de agosto pasado tiene características terroristas la comisión legislativa ha querido tener mayor información en cuanto a estas expresiones y además conocer los resultados obtenidos por las acciones tomadas por parte del estado en la ciudad de Guayaquil donde la violencia no cesa y genera una gran preocupación en todo el país por otra parte también está convocada a comparecer la fiscal general del estado Diana Salazar para contribuir con información en cuanto a la postura de esta institución a raíz de la solicitud del presidente de la república para archivar la denuncia que involucra a algunos asambleístas concerniente a presuntos pedidos de dinero a cambio de votos y es que ese tema de archivar la denuncia del presidente de la república yo creo que más que archivar se debió de seguirse de oficio porque si alguien te pide dinero es un tema punible y pesquisable de oficio no podemos dejar en la indefensión a la ciudadanía y no podemos dejar que un presidente de la república diga expresiones o se exprese de esa manera de asambleístas y que luego para obtener resultados políticos también diga que tiene que archivar aquello en Guayaquil la situación se torna muy difícil en Guayaquil no se puede transitar con la seguridad que se transitaba porque la situación se ha agravado muchísimo y es más en Guayaquil todo lo que se haga simple y llanamente es con el ánimo y el propósito de llegar a captar votos por eso es que regalan tablet por eso es que aparecen ahora en reels por eso es que aparecen en todos los lados y realmente cuáles son las propuestas que tienen para Guayaquil si Guayaquil en estos últimos tiempos es la ciudad más insegura sigue y gracias a Guayaquil se determina que el país es el cuarto a nivel de región más inseguro el cuarto a nivel de región esperemos que esto cambia la brevedad posible porque así como estamos nos come el coco